Han decidido que emprender es un negocio, por el motivo que sea, ahora nos lo contarán. Ellos decidieron, en vez de estar trabajando por cuenta ajena para una empresa, ser ellos los que contarán su propio negocio. Nos contarán qué ventajas tienen, qué hicieron, qué competencias tienen, los pasos que habría que dar para hacerlo. Y bueno, pues en este caso estamos hablando de personas que en vez de competir directamente entre ellos, procuran cooperar, ¿no? Procuran cooperar de manera que todos se puedan beneficiar de las acciones que hace cada uno y más o menos, entiendo que está cada uno especializado en un área, ¿no? Más o menos, y inspiran los unos de los otros. Alberto ya lo conocéis, Alberto estuvo aquí el año pasado, también estuvo el año anterior, ¿no? Pero el año pasado estuvo dos veces, ¿vale? Y entonces, como ya le conocéis, él va a ser el encargado de presentar a los otros dos miembros de la mesa, que por otra parte ha sido el que los ha escogido. Así que si no os gustan, la culpa es de Andrés. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y cuando queráis. ¿Vale? Bueno, buenos días, antes de nada, gracias por venir a escuchar nuestro rollo otra vez. Y nada, pues paso un poco a presentarme. Soy Alberto Blanco, alguna ya me conocéis, como ya dice Rafa, soy autónomo, técnico del sistema y subsidio. Pero aquí estamos, para seguir sacando un poco adelante. ¿Vale? Conmigo Liana y Fernando Liana y David Parísio. Ambos son componentes de la empresa que esquive. No sé si la conocéis o habéis escuchado hablar de la empresa. Aquí no es una empresa dedicada también a la mitad de sistemas, especializada en centralitaria IP, virtualización, local computing, en los servicios de hosting y bueno, pues son un complemento perfecto para los servicios que yo doy. Y bueno, entonces, habéis hecho una especie de alianza estratégica en la que, bueno, pues vamos a intentar un salido de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que lo suyo he explicado mucho lo que es un poco, la vida es un poco de la obra comercial, el Fernando más tenido de campo, aunque al final comercial somos todos, todos tenemos que vender. Y bueno, pues voy a ver tanto. Bueno, muy buenas, soy David Parísio, como comentaba Alberto, soy el profesor de comercio de la empresa y bueno, pues un poco el que da la cara a la empresa, ¿no? Que si sale bien el proyecto, sale más, pues el que un poco recibe o la gracia o los pagos, ¿no? Y nada, un poco lo que comentaba, es que todos somos comerciales, tal y como estamos hoy en día las cosas, es que un poco que hay mucha competencia, hay un poco negocio entre lo milla, la gente tiene mucho miedo de invertir, la gente tiene mucho miedo a dar el cambio, y aunque presenten nuevas tecnologías, presenten nuevas soluciones, como comento, pues muchas veces es muy difícil, ¿no? para poca gente que todavía tiene algo de dinero, pues no con lo que quiere invertir, no con lo que quiere dar el paso, o van, como se suele decir, parcheando, y van un poco tirando como buenamente todo, ¿no? Entonces, pues nosotros, los tres que trabajábamos de las dos empresas, pues lo que intentamos es aportar unas soluciones nuevas, soluciones frescas, y que, pues bueno, que su empresa crezca, que es lo único en el máximo, ¿vale? Es que es nuestra premisa, porque hoy en día no es más como la antes, y hoy en día tiene que colocarlo a otro por delante independientemente de lo que vaya a ofrecer, ¿vale? Y, bueno, para seguirme un poco agarro, y paso a Fernando, que es mi compañero y el jefe del área de ese tema, que lleva todo el tema de sentidobras, el tema del flow, de implementación, todo ese tema, y bueno, para allá. Bueno, pues, yo soy Fernando Villanes, como ya lo hemos comentado, soy el responsable de la parte del sistema, y lo que llevo una parte más técnica, creo, que la empresa, en principio, cuando a nosotros nos pensamos de esto venir, porque el rato había comentado, ya que tenía que viniera un tema, a mí la verdad que pienso especialmente en ilusión, porque evidentemente hoy en día es tiempo horror, y a lo mejor tenemos que estar pendientes, por así decirlo, pero realmente nosotros hace 8 años hemos estado 70 y 3, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, tengo los de la superior, ¿de acuerdo? Pero creo que David también, y David también, o sea, que a ser empresario no te falta ni tener carrera, ¿vale? Que tener, ni tener dinero, porque te falta tener un ID, ¿vale? Lo que, lo que sí, ya digo, a mí me hizo mucha ilusión, porque si cuando yo estaba estudiando alguien me hubiera dado la charla, pues por lo menos me hubiera enterado de lo dudo que formó una empresa, ¿vale? Porque una empresa no es, no es irte por la mañana y levantar todas las horas de la cara, porque no tienes jefe, irte a tomar café, viste tu periódico, viste tu empresa, ves cómo está la gente, al final hay tres pagos a cada uno y por el resto de tu casa. Si no en una empresa como Okunomo, porque hoy en día el 90% de las empresas son Okunomo, vais a tener que curar más que si está ahí una empresa propuesta gente, ¿vale? Y vais a dedicarme horas, y horas, y horas, y horas, y vais a ganar más bien, ¿de acuerdo? Entonces, David, es bastante duro y sobre todo los comienzos, así que, lo que nosotros vamos a, lo que nosotros vamos a intentar es dar unas nociones, ¿vale? de por donde tenéis que ir, y no perdáis el tiempo como algunos nos pasaban. Así que, nada. Cuéntanos un poco por qué le explica, desde la frente de la historia y hasta el PDR, que siempre nos cuenta de esa fe. Bueno, realmente lo que es la idea de lo que es la parte del PYME, ¿vale? Pues, idea mía y de Dr. Sushumar, y la idea es porque, yo siempre digo que para ser empresario, primero, debería haber trabajado por cuenta gente y saber que es una empresa, ¿vale? Oye, oye, crear una empresa, ya que no es decir, venga, voy a montar un local, voy a hacer un préstamo único, estos de 4 millones de pesetas, y como voy a ganar? 2.000 euros al mes, uno pago en 2.000 euros. Eso, el que tenga esa idea, que se la reparte, ¿vale? Porque va a durar 2 meses. Entonces, esta idea, ya digo, yo tengo una experiencia de unos 10 años de técnico de sistema, ¿vale? En diferentes empresas, y por causa de lo que es la crisis, pues evidentemente no hay pago, ¿vale? Entonces, haces un par de años, por falta de trabajo, pues tienes dos opciones, o te quedas en tu casa, o te mueres, ¿de acuerdo? Y como uno no puede estar parado, pues te vas muriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay empresas grandes aquí en Córdoba, ¿vale? Que necesitan irse fuera de Córdoba para buscar recursos que necesitan en su empresa, ¿de acuerdo? Y una regla, era una empresa bastante grande aquí en Córdoba, que tenía la necesidad de apostar sus servidores fuera de su instalación, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que aquí en Córdoba no hay nada. Entonces, al no haber nada, o las pocas cocinas que hay, no dan la calidad que requiere ese cliente, pues se quieren ir fuera, ¿vale? Fuera es lo que pasa, que fuera va de todo una barbaridad. Para una barbaridad, se hacen cualquier cosa. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, como bien comentaron el report, pues dijimos, bueno, es que con lo que está pagando ese cliente al mes, donde vieran a ustedes y sus servidores, yo mucho no pensé. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa siempre la tiene que formar por una idea que tenga, ¿vale? En mi caso fue el haber montado un pequeño CPD de aquí en Córdoba, que la seguimos planteando, pero en vuestro caso puede ser cualquier otro tipo de cosa, ¿de acuerdo? El tema es tener una idea. Lo malo de hoy en día, que seguramente la idea que tengas ya es que inventas y ya te creas, y no es que te inventes y creas, sino que ya llevas 10 años, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener idea son minutos, ¿vale? Ver el mercado, hacer un estudio de mercado, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y ver la mentalidad. ¿Vale? Pues, como eso, eso es resumido, ¿vale? Pero bueno. Bien, ¿y tú, David? Nada, un poco en... Mira, con la función que estaba comentando Fernando, ¿qué es eso? Hoy en día, lo que podemos aportar en esta charla y nuestro conocimiento es que nosotros, como Felipe Fernando, estamos ahí saltados, cuando yo he hecho el ciclo de FP, lo hice FP en el Lope de Vega, que está por aquí cerca también, y bueno, también la universidad. Pero vamos, el ciclo de FP lo hice en el Lope de Vega, informática, y estaba con vosotros. Tenía mi idea, yo tenía 6 horas trabajando aproximadamente unos 9 años también, con cuenta ajena, mucho tiempo, y ya pues, con el tiempo es lo que les he hecho a él. Pero, en el Diego Monitone, tienes que darle salto, porque tal y como está muy bien, 10 cosas, no sabes si vaya a trabajar y... pues, te bajas a la misma puerta o estás en la calle, o estás en la calle, o estás, entonces, es convincente, que trabajes 12 o 15 horas, sabes que estás trabajando en tu empresa, y sabes que estás produciendo para tu empresa, y sabes que todo lo que sea para tu empresa, y no tienes que depender de él. Es difícil, animaros, hoy en día, tal y como están las cosas, que seáis autónomos. Dejaos a no escucharlo, porque yo lo hablo todo, no es complicado, pero si tenéis una idea, y tenéis ganas, no hacéis falta, porque... si vosotros no lo hacéis, lo va a hacer otro. Entonces, eso tenéis que tenerlo en inglés. Y como digo, Fernando, Fernando dio una necesidad, yo entré un poco después en la empresa, un poco después en la empresa, y yo me di cuenta del potencial también, porque yo me di cuenta del potencial también, en el pasado, pues... pues hoy en día, o no tenía, o las pocas personas que se hacen en la misma manera. Entonces, claro, te hace un plan de marketing, te hace un plan de negocio, va a ser una viabilidad, un estudio de un proyecto, vea hacia donde quiere ir, y cuando te estás dando cuenta, pues es que los clientes, al principio cuesta mucho, porque el cliente tiene que confiar en ti, tiene que las de tus sistemas, tiene que darte tus servidores, tiene que darte tu información, tu correo electrónico, etc. Pero cuando el cliente ve, que responde, que tiene unos sistemas, que tiene un soporte, y que tiene disposición por trabajar, pues consigue, al final, que no se cuesta, pero al final la cosa va a cargar. Entonces, es un poco lo que dice Fernando, si tenéis una idea, no la tengáis miedo, y, importante, solo si necesitáis ayuda, buscar soces, encantar, tirar para todo. Y siempre que se haya producto de honor, porque se pueden establecer, sinergias empresariales, con las que establecemos, convierte, pues mejor. Lo importante es, que cuando se vaya al cliente, y tenga, como te digo, te digo, a todo el mundo, tenga tus 20 minutos de gloria, o 10, a lo sumo, que te pueda escuchar, en esos 10 minutos, tú tienes que convencer al cliente, de que tu producto es mejor, es más de los 200 productos que tienen en China, o sea, como cuando va a entregar un cuerpo, y tiene el tío, 28 polígonos de China, tu polígonos tiene que ser nada, y tienes 10 minutos, o 20, o 20 minutos, para convencerlo. Entonces, un buen producto, con buen ánimo empresarial, con todo, no tenéis miedo que se consigue todo. Bueno, yo creo que una cosa que no le hemos comentado, y que ellos tienen un potencial, que en otras profesiones quizás no existen, y es que tanto para los estudiantes de sistemas, como para los estudiantes de desarrollo web, que creo que aquí se estudian los dos títulos, ellos tienen un comienzo de construcción de la casa, digamos, que lo pueden hacer desde su propia casa. Hoy en día existen modelos, tanto de infraestructuras de sistemas, como de software, y para el desarrollo web no hace falta más que un ordenador con un Apache, un MySQL instalado, y luego ya hay que alquilar a un hosting para empezar a trabajar, para que empecéis a desarrollar productos vuestros. Hombre, no sé, gente de desarrollo web, seguro que ha escuchado el tema del dropshipping, y ahora haciendo la organización de empleo web, yo sé si conocéis que el tema del desarrollo web va a ser el empleo más buscado durante los próximos cuatro o cinco años, aquí en España, que aún sea un trabajo que se puede realizar desde casa, y que se está empezando a realizar mucho como modelo de teletrabajo, ya no solo para los propios, sino también para empresas, porque creo que, bueno, que también podría ser genial para empezar, porque no somos como otra profesión, porque si te ponen estudios de la hostelería, como aquí otros compañeros, entrar en el negocio de la hostelería, mejor como camarero, como cocinero, es difícil, pero montar tu propio negocio, necesitas una inversión más grande de la que nosotros podamos necesitar, así que yo ahora mismo, que si tenéis algo rondando la cabeza, no perdáis el tiempo en ver las series americanas que no hemos bajado todas, sino que perdáis el tiempo en sentaros delante de vuestro equipo con errores apoyados. Como yo me hice emprendedor, o me hice autónomo, aparte con la situación que había realmente, porque a mí me apetecía el desarrollo mundial, estaba cansado de estar amiguitando sistemas arcaicos que no me dejaban evolucionar, y que además me presionaban por ello, yo me dejaban crecer, yo tenía ganas de crecer, y ese hambre, esa ansia de crecer, es lo que a mí me han hecho para mi propio negocio, que a día de hoy iba que se lo haga en el pavio tío, no hay que tener un merced en la puerta, siempre lo digo, cuesta mucho trabajo, pero aquí estamos, y las personas no vienen solas, pero con el puerto se consiguen. O sea, en eso creo que estamos de acuerdo, en que una palabra constante de grabar a fuego, o unas pistas cuando tenéis que grabar a fuego, en vuestra cabeza que se hacéis autónomo, y centrar en aspectos técnicos de cómo montarlo, o cómo montarlo, es la palabra 24x7. O sea, los servicios tienen que ser 24x7. Este va a ser vuestro nuevo compañero, vaya a estar lado más bestia de vuestro empleo, novio, novio, marido, etc. Entonces, pues, empezamos por ahí, tenemos que tener claro que os van a costar un esfuerzo, que vais a tener que trabajar mucho para ello, pero que quien la persigue, la consigue. Que os animo, que os animo a que estéis para adelante con lo que penséis, con lo que se oscula. Que también hay momentos para que casi van a cazar, y hay proyectos que no están en la línea de negocio ni se hacen. Una, nosotros creamos una que da un servicio desde el especial de presión, y hemos visto que no es una idea rentable, que no. Nosotros hemos invertido horas, tiempo y dinero. Y se ha perdido, pues, ¿no? Pues, ahora tenemos una línea de negocio, y seguimos trabajando en ellas para poder hacer ejercicio. Nosotros, lo que se piense la primera vez, va a ser en la panacea, que tome una capa de internet, un Facebook o un Twitter, hablando de los datos, y lo que es, son unos de más servicios para ir completando a la gente. Lo que sí me parece que va a decir, es que les explicamos un poco, cuáles son los pasos que deben seguir, si estás en una empresa privada, y quieres pasarte a hacer autónomo, o se encuentran en el FAC, qué es lo que deben hacer un poco para llegar a hacer los datos, desde un poco la capitalización del disupleo, lo que es, el tema del asesor, que se deten a los papeles, que no tenemos ni idea, que no tenemos ni idea, no tenemos para que se divulguen. Y... Y bueno, lo que es, por favor, los clientes son seguros que van a tener que asumir, durante su rodadura y su comienzo, como... como... ¿Era tú? No, porque de aquí, ¿quién es? ¿Tienes pensado? ¿Tú? 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 ¿Y quién más? ¿Tú? Hermoso, ¿no está aquí Hermoso? Poca gente. ¿Está aquí, poca gente que es Hermoso? ¿Tú no tienes pensado en tu casa? ¿Le has buscado hasta el hombre, ya? Aquí está el dominio, ¿no? ¿Tú? ¿Tú te quedas aquí en el mundo? De creación de página web. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Perdón? A ver, no de creación de página web. ¿Perdón? 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 Pues con eso más nos va a ganar. ¿Te entiendo dominio y me voy a ganar? Yo con eso ahora mismo estoy ganando dinero. No, no, claro. Lo que quiero decir. Lo que yo, por ejemplo, quiero plantear. Las ideas... Todas las ideas siempre son buenas. ¿Vale? Porque siempre hay que buscar estabilidad. Yo lo que digo, que lo vas a ganar dinero y me entiendo dominio. Con dominio prácticamente... Entonces... Depende si tienes, por ejemplo, doscientas personas, doscientos hostis, con eso ya sin trabajar ganar dinero. Sí, pero... ¿A lo mejor puedes ganarme una doble aquí? ¿Pero tenerte a la confianza? Sí, a lo mejor. ¿Por cuánto te pido aquí? Por cuánto. En mi pueblo nos están vendiendo 85 euros. ¿Cómo, cómo? 85 euros en mi pueblo. Y solo hay una persona que hace pagina igual. ¿De dónde? De Pozolanco. De Norte. Sí. Y por allí, por el Valle de las Pedrochas, hay poca... Hay poca pagina con eso. Hay solo uno o dos. Claro. Y si te pones por la mitad revienta el mercado allí. Ya, pues solo por ejemplo. Ya, hablando de otra. Yo, por ejemplo, vengo de trabajar con una empresa en Sevilla, ¿vale? Bueno, cuando yo trabajaba en la empresa en Sevilla, esta empresa vendía los dominios, dominios, por 150 euros al año. ¿Estaban ganando un único? ¿Cuánto? 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 Es decir, estaban ganando por cada dominio unos ciento... ¿Cuánto está el cambio ahora? 30... Bueno, pues estaba ganando vale unos 240 euros al año sin hacer nada. ¿Vale? Eso está muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Pues llega una empresa y te dice, yo te meto un dominio, por una vez. Sí, pero eso es la ciudad, sí. Pero eso son los pueblos chicos, no los llegas. Claro, pero lo que yo me quiero referir. Cuando una empresa te viene y te dice, te meto un dominio, pues no creo. Y te dicen, no, vamos a salir. Si esta empresa que yo voy trabajando con ellos, 20 años, no lo está trabajando, 150 euros. ¿Cómo va? País ganador. O sea, sí coño que sí. Que te lo regalo, si se trata el primer año y el segundo para que no lo paga sin tener problemas. ¿Por qué? Pues voy a probar. Y el primer año espero que se le han vendido 9 euros y funciona. Y dice, ¿y este tío que me ha cobrado durante 20 años, 150 euros al año? Va a estar engañando entonces, ¿no? Y tú dices, ¿no? No sé. Ah, pues encima le pago 200 euros al año por un mes. Y le compro equipo cada 3 o 4 meses. Y le hago no sé qué, le hago no sé qué, le hago no sé qué, le hago no sé cuánto. O le van a tomar por culo y me voy contigo. Y ese tío, o haberle cobrado 1.000 por 150 euros al año, o sea, al año perdón, por intentar estafar, porque yo creo que eso es una estafa, ha perdido tiempo. Y hoy en día el cliente es como una mina de oro, vamos. Es un tesoro. Es un tesoro. Es lo que comentaba antes, es que hoy en día ya no es la época bollante. O sea, hoy en día nos tenemos que diferenciar en otra cosa, nos tenemos que diferenciar en el producto y en el servicio. En el precio te tienes que diferenciar por el producto. Pero que en un, que en el dominio, porque es lo que nosotros negamos que pueda vender mejor, peor, sacar un dinero, aún así, tiene que haber un peligro. O sea, no solo el desarrollo de aplicaciones. Claro, exactamente. O sea, yo creo que el dominio no va a dar dinero. A ver, por el desarrollo web, sí. Ahora lo que tú tienes que hacer es tener un producto referente, por así decirlo, qué se llama. Entonces tú tienes lo que es el desarrollo web. Entonces tú intentas venderle el desarrollo web. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El lanzador de desarrollo web va, el dominio, el hosting, el nacimiento de la web, un servidor para acceder, un equipo, una tablet, un iPad, lo tienes. A partir de la página web con una tienda virtual, con un catalogo virtual. Después, una, exactamente, una ERP que vaya asociada a esa tienda virtual que ha entrado a una página web. Bueno, no sé si me explico. No sé si voy a entender el modo de bien caminar. Pues tenéis que tener un producto para poder entrar a un cliente y después explotar las necesidades que tenga ese cliente. Vale. Pues estoy hablando en unos tres años. No sé si me estoy siguiendo la onda por el gobierno. La carencia. Exactamente. Ahí sí vas a ganar dinero. Entonces, lo que tienes que es integrar a tu modo de hacer lo que tienes que integrar. Sí, pero yo solo digo, por ejemplo, de montarlo ahora cuando estoy estudiando. Yo cuando acabo de estudiar tengo trabajo fijo en Madrid. En una empresa de oracle. Pero yo ahora mismo estoy vendiendo coches también. Y eso porque si estoy yo estudiando y sin ganar dinero, no odianas para vivir ni nada. A ver. Yo mi estudio me lo pongo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues los demás que habéis dicho que viven en una empresa de que me voy a montar. Por ahí, ¿qué os gustaría? ¿Tú de qué me hablas de tu empresa? Desarrollo de aplicaciones de distribución. Desarrollo de aplicaciones y distribución de aplicaciones. ¿Pero las aplicaciones tocadas a la nube y a la web o las aplicaciones para el escritorio? No. ¿Tienes que tener para online? Online. Online, ¿no? Vale. Sí, hombre. No sé si sabéis que me acabo ahorita hacia dejar las aplicaciones de escritorio. Y enfocando las aplicaciones. Ya. 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 Pues. Eh. Y lo demás. Ahora, por ejemplo. Frankel Angelo. Le tocó. ¿Tú por qué no vas a montar una mesa? ¿Y yo? ¿Yo? Eh. La segunda o la final. Yo. Ok. Porque yo creo que hasta que. Ahora mismo estoy pensando que. Tú le dejaste. Lo hace un poco lo plantejaba. No tengo nada de las próximas. No. 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 Todos los tenés cuenta. No. Bueno. Eh. Eh. Chabalas. ¿No? Tú mismo. Yo porque. Ya tengo. Bueno. Mi hermano. Tengo una empresa. Cuando. Tienes estudios. Ya. 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 Es una empresa. De. Nomáticas. De comunicaciones. Y bueno. Yo. Esté bien estudiamos. Ahí se hable. ¿Y le va bien? A lo mejor bueno. A lo mejor si. Le va bien no. No hay quien le vaya por. No hay quien le vaya por. Pero bien. Ah. Se gasta su sueldo. Todo lo que se va por otro. ¿No? Yo si. Porque. Porque. Se gasta lo que no. Lleva. Un año. ¿Cuánto llevas? Un año. Creo que hay una estadística que el 85% de las empresas, casi el 90% de las empresas, antes del primer año, cierto. Eso es una estadística muy buena para que os dedique a montar una empresa. Bueno, es decir, que habéis dicho uno, dos y por ahí tú ibas a montar a la primera. Sí, pero no sé. Yo tengo que ser. ¿Tú sabes que hay que ser montado? ¿Tú sabes que hay que ser montado? Bueno, pues nosotros a veces en malos momentos, pero es que, pues de ustedes tres, pues a lo mejor el primer año, ninguno de los tres salga de la empresa adelante o a lo mejor tenía la posibilidad de que uno de los dos tres salga de la empresa y uno de los dos tres no, 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 no se, se dice un estante a ver, no, que es lo que me quiere decir es muy bonito, vale todo lo que estamos hablando la verdad es que trabajar por cuenta propia es una de las mayores gratificaciones, pues yo pienso que es más gratificante que trabajar por cuenta ajena porque tú para trabajar por cuenta ajena tu trabajo, tú echas tú ocho horas los trabajos que eches ocho horas vale, porque la mayoría a veces trabaja diez horas para en cuatro vale, entonces ese tiempo que tú estás echando es para la empresa de hoy vale, a acabar como tú dices tú, como bien dice Alberto, vale que muchas veces los empresarios lo que hacemos es cortar el ala a los a los trabajadores, vale hay otra vez que no bueno, en fin hay hay jefe de todo tipo, vale entonces, ¿qué es lo que pasa? si tú echas la hora para tu propia empresa es muchísimo más gratificante porque tú haces las las cosas a tu modo como tú piensas que es mejor que no significa que sea mejor y realmente todas las horas que tú vayas echando es para ti y para vosotros vale también que es lo que pasa no aunque es muy gratificante muchas veces no es la mejor solución vale yo personalmente no creo que la mejor forma de empezar una empresa sea desde cero sin tener ni idea del mundo real que está afuera vale entonces yo creo que el primer paso que habría que dar es saber cómo funciona una empresa vale para eso lo mejor es trabajar en una empresa pero tal y como está hoy en día la cosa está la cosa complicada vale entonces lo que sí tendría que utilizar por ejemplo son las prácticas que voy a tener la actividad de lo que son los cursos vale no para no para empezar de prácticas en una empresa y llevar los cafés a ejercicio cosas de ese vale sino para que también a mí me gusta con eso vale sino también para saber cómo funciona el inventamiento de la empresa vale saber que hay diferentes departamentos que los trabajos día a día hay personas que lo realizan y otras personas que realizan otro tipo de trabajo que hay una estructura jerárquica cómo se delimita el trabajo de cada una de las personas que es un presupuesto que es un pedido que es una factura los productos que hay que hacer desde un presupuesto una factura que son los mayores de venta que son los costes de venta cuáles son los proveedores es decir sabéis internamente cómo funciona una empresa tal que no sepáis cómo funciona una empresa no monta uno porque es que es como el que se va a montar un coche y se sabe conducir vale acuerdos de paso comentando un poco lo que ha dicho Fernando vos no es que vayamos a dar unos pasos establecidos pero pero un poquito yo le voy a decir franco como de como de las cifras no las suelo llevar yo como ellos pero vamos en principio si está intentando montar una empresa como los que no lógicamente porque por lo que más o menos voy a decir eso un poquito por lo alto tocaría las dos partes vale el que no va a montar una empresa así a ruso modo y rápido tiene que tener por lo menos un valor añadido para que lo trate para que lo trate para que lo trate para que lo trate cuando uno va a buscar trabajo no se si hay alguien fuera que esté trabajando fuera de la clase ¿o lo? bueno ¿está ahí trabajando? ¿en algo relacionado con la informática? ¿de 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 la informática? con relaciones interpersonales y relaciones profesionales vale lo primero como comenta bien Fernando para ser un buen autónomo complicado como no suele tener la gente esa gran empresa montarlo desde CEDE sin nunca haber trabajado de nada y montar autónomo y ser autónomo montar una empresa se puede hacer perfectamente y hay gente y mucha gente lo hace lo que pasa es que lo más sencillo es primero ver desde fuera como funciona es decir aunque sea un no quiero no puedo apreciarlo un Televisa o un un para uno trabajando que tiene semana en un centro comercial vale el paso es que vea cómo funciona como comenta Fernando ese orden extractor ese funcionamiento todo ese sistema de negocio y una vez que tenga una experiencia y si ha sido profesor algo de económico guardado pues tiene una idea porque lo importante lo importante de todo es tener una idea que nos diferencia al resto vale pues abordarlo yo lo primero que os digo antes de nada si tenéis pensado ser autónomo es no pedir ningún dinero intentad no pedir dinero ¿vale? no por nada se puede pedir pero que tengáis si vais a pedir un dinero además vosotros tenéis una idea muy clara muy clara de que vuestro negocio de que vuestro trabajo os va a repercutir un beneficio porque la gran parte de la genteza tiene una capitalización externa si es tu padre o si es tu padre si es tu padre este banco puede aguantar más si no te tiene agua el dinero el Santander el BBVA y todo eso eso no tiene por la mano no quiere saber ni tiene que ir con la joven y si se tiene que llevar por detrás entonces lo importante es tener una idea tener un pequeño fondo de previsión ¿vale? si no se tiene y si tenemos suficiente que acudiera un banco que se acuda pero lo importante es que tengáis los pasos muy claros es decir me va a costar esto invertirlo voy a tener estos gastos mensuales creo que voy a tener un plan de retorno de inversión de X meses y creo que va a tener esto ¿vale? ¿cómo se obtiene la capitalización? bien por un banco privado bien por una ayuda privada familiares amigos alguien alguien que quiere invertir en otra empresa o bien porque tú hayas trabajado antes y haya acordado dinero y no sé si sabéis que si os queda paro ¿vale? si tenéis una un paro al final de mayo o al final de la tarde sabéis que tenéis la posibilidad de ser no sé que hay ser autónomo tenéis la posibilidad de escoger toda esa cuantía de paro que os queda solicitarla entera con una deducción cosquita del gobierno pero solicitarla con la idea entera para poder no estar la empresa ¿lo sabía de alguno? más o menos pues si no lo sabéis se puede ¿vale? imaginaos que las seis meses de pago y tú puedas coger que se me separa y me la buscas en el cien pago para que son de vos que comenta Alberto un 60-40 o tanto por ciento que fuera obtenerlo los seis meses y esa ayuda para para capitalizar la empresa muy importante que busquéis todo tipo de ayudas gratuitas todo tipo de ayudas para autónomo todo eso todos los poquitos que dan muy muy poco el gobierno todo lo poquito que den pero ahora tú no vas a dar bien poca no, no, ya, ya la casa la misma la cultura la hermana ha montado un bar y nos iban a dar ayuda a tener bastante dinero y luego nada mucho de ti yo lo que sí digo con el tema de las ayudas hay muchas empresas ¿vale? que dicen es que si no me da ayuda puedo montar a las empresas ¿vale? yo lo hago de una cosa si una empresa hay que montarla o hay que montarla porque te conceda o no te conceda una ayuda me va a dar la muerte porque cuando se te acabe la ayuda y la propia empresa tiene que generar sus propios recursos si una empresa no te puede generar sus propios recursos no una unidad se va aguando no, ya, que tenés en cuenta que lo bueno que tiene nuestra área de trabajo es nuestra área de trabajo es que no hace falta una empresa propiamente pero como me estáis comentando de salud de web el tema de seguridad no hace falta o sea para ir a estar trabajando desde casa con un ordenador con una conexión a internet y que yo también he estado dando hosting yo he estado dando hosting y lo he estado hablando hace muchos años con mi servidor de ctp con un DNC y redireccionando mi casa o sea que no la incorrecta y la calidad pero todos hemos empezado así y yo os lo digo que no hace falta no tenéis que pensar en tengo que tener un emplazamiento tengo que tener aquí cuatro o cinco ordenadores cinco seis empleados hombre yo lo que estoy pensando más que nada es hacerlo todo bien y darme de alta porque la gente ya la tengo porque si no me doy de alta el de mi pueblo me va a denunciar claro porque no voy a facturar porque no voy a facturar es lógico es lógico porque en tu caso si ya tienes una pequeña bagaje de trabajo ya que tienes una semilla cliente te lo puedes plantear pero el que empieza desde cero no puede empezar a construir la casa no con los dinero no puede empezar a construir la casa con la prima pero tiene que empezar un poquito porque que tengo un poco de dinero invierto en esto que me dé otro pilar para la casa que tengo otro poco más dinero y cuando te das cuenta que has construido la casa sin tenerte depender de dinero intentando depender económicamente lo menos posible de nadie e intentando ser autosuficiente de hecho es una de las premisas de nuestra empresa nosotros intentamos ser autosuficiente a día de hoy gracias a Dios lo somos entonces un poquito ese tema ¿no? 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 entonces lo importante para mostrar el negocio que es lo que nosotros queremos también transmitido es que tenga idea muy clara o sea no consiste en tener una idea buena que le consiga en la base no consiste en eso consiste en tener la idea consiste en saber cómo la vamos a implementar consiste en saber dónde la vamos a implementar consiste en saber qué área de negocio vamos a actuar a quién podemos atacar cómo podemos hacerlo y una vez que esté todo eso planteado cómo vamos a ir creciendo porque si no existe no te vamos a empezar ¿sabes? otra cosa por cuenta ajena y que se cargue pero es que hoy en día no está para eso o sea hoy en día aunque parezca también me reía ese tiempo hoy en día es cuantador de que hacer autónomo o sea pues trabajar por cuenta ajena hoy en día significa estar con el cuello pisado trabajando con una miseria de dinero y encima pues trabajando para una cosa que no es grande que no es grande entonces bueno un poquito también siguiendo un poco con la continuación aparte recuerde tener muy importante el plan de empresa porque no no podemos tirar vuelva a la avenida no podemos tirar a la calle con una idea nada más si la tenemos a la calle con una idea que viene estructurada porque eso lo ve el empresario o sea el empresario que quiere contratar tu servicio como no te vea una idea bien estructurada bien clarificada bien plasmada el empresario dice este es donde tiene buena idea pero este no tiene ni recursos ni medios y es lo último lo último lo último que tiene que ver el empresario que quiere contratar tu servicio el empresario que quiere contratarlo tiene que ver que tú vas desde la A hasta la Z y que vas perfecto que tienes todo y que sabes darle una solución y todo ¿vale? después el tema de gastos y de todo este tema como han comentado antes hay que montar tener un asesor tener unos sabéis que vais a tener un gasto unos gastos de IRMF unos gastos de autónomos unos gastos de circulación unos gastos de IVA unos gastos de 28.000 millones de cosas que yo a la quinta me pierdo y hago a mis socios y digo ¿cuánto dinero de la puerta? esto voy a resolver todo bien que yo no sé ni a porque yo no 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 pero es verdad y hay que tener que tener en cuenta también todo ese tema ¿vale? eso es muy lo que es muy importante ¿vale? yo quería comentar así lo digo un poco leñando a la final quería apuntar que antes cuando habéis hablado de la estadística el número de de y además de es verdad que el largo de las empresas que se informan el primer año de desaparece lo que pasa que el único que dar este número así sin dar más datos es un conocido o no pero claro habría también que tener en cuenta el sector al que pertenece esas empresas que desaparecen bueno creo que el sector de las nuevas tecnologías no está tan mal creo y dentro de las nuevas tecnologías pues no será igual una empresa de seguridad que también se prevé que va a haber un crecimiento bastante grande una empresa que se ha tenido una tienda de informática generalista que eso está anotado a que las medidas tratas después imagino que también hay que tener en cuenta si en esa empresa han hecho estudios de mercado que son muy importantes la formación de las personas que poner en marcha esas empresas la financiación por la que empiezan creo que yo desconozco y eso es lo que quería preguntar si hay estudios que las empresas que fracasan tienen mucho peso estos factores porque claro alguien que haya trabajado antes que conozca el sector que se plantea ideas innovadoras que haga un estudio de mercado que luego a ver si podéis contarle a ellos que es un estudio de mercado porque claro y tal las posibilidades de fracaso eran bastante menores luego sobre el tema de la financiación hace poco el banco de España sacó un estudio en el que de un encuentro a los empresarios ellos hablaban de los principales problemas con los que se encontraba y el primero que se encontraba era primero que no había clientes estamos en un periodo en el que el consumo interno está bajando y tal y luego que no hay acceso a la financiación y ya quería preguntaros yo no sé si si habéis oído hablar de crowdfunding o las financiaciones más por ejemplo la 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 es un mercado social que el todo ha llevado un año que hemos funcionado y para iniciarse pidió a través de la red de citar micro donaciones que luego se transformaba en participaciones en la empresa de manera que en vez de tener que acudir a el banco el aval era un montón de gente anónima porque uno daba 100 euros otro daba 1000 en este caso el que más dio 1000 euros y ahora pues tiene trabajando a 10 15 personas lleva un año que va bien conozco también otros casos entonces igual también hay que ser innovador en la parte de cómo acceder a la financiación evidentemente las cuentas dicen que los invitados por ciento de las empresas fracasan durante el primer año también es verdad que cuál es el sector donde más empresas se crean en España ¿quién? eso era pero o sea históricamente históricamente el sector más grande en España es el servicio es decir siempre se ha dicho en España hay más bares ¿vale? que cualquier otra cosa y hay o sea el número de bares por habitante en España es superior a la media en cualquier otro bares es decir hay calles donde hay 4 o 5 bares en cada calle ¿vale? evidentemente esa gente no ha hecho la vida ¿vale? porque evidentemente hay 4 o 5 bares una calle va a 100 habitantes que hay en esa calle por lo que está claro que si echa el número son 20 clientes por bares ¿es qué? si no hay un trabajo claro si no hay un trabajo que ya cada vez va a menos gente entonces es verdad el 85% de las empresas fracasas también evidentemente como viene este rato nuestro sector tiene un índice de fracaso muchísimo menos ¿vale? ¿por qué? evidentemente para abrir un bar ¿qué es lo que nos falta? un local un local adaptar local no, no lo digo porque es familiar yo tengo familia que ha montado un bar y era un bar de 30 metros cuadrados y la inversión inicial era de 8 millones ¿vale? es decir 8 millones de pesetas nada más que para montar porque es un bar evidentemente eso tienes tú que hacer un plan de inversión un plan de retorno de inversión que se llama ¿vale? un ROID ¿para qué? para saber cuánto tiene que poner y en cuántos años va a amortizar eso evidentemente evidentemente el fracaso de las empresas es porque ese retorno de inversión se llama porque o sea el primer fracaso planteándolo yo creo que es el comienzo de lo que es la actividad por ejemplo ya os digo yo por ejemplo cuando formé la empresa hay unos unos sectores públicos unas ayudas públicas y demás por ejemplo está en la industria emprender ¿vale? que es un organismo como está la Junta de Andalucía para favorecer la mentalidad de los emprendedores para que se haga la empresa y eso y eso ¿vale? yo llegué yo tenía una idea yo tenía un entera idea de montar la empresa y yo dije ¿por dónde voy a ir? voy a ir a la Junta de Andalucía que tiene un organismo que se dedica a eso bueno pues yo cojo pido cintas me siento allí delante del tiro y me dice ¿qué es lo que quiere? montar la empresa y dice ah va ¿y de qué? digo de informática ¿vale? ¿qué es lo que quiere? no sé ¿qué tengo que hacer? ¿qué yo no tengo idea? claro ¿qué es lo que tengo que hacer? digo y me dice hombre si yo supiera eso me dice la industria es que supuestamente es para eso y la contestación del tiro si yo supiera cómo montar la empresa y cómo se hace la empresa que está la pregunta la pregunta también y me queda así evidentemente no me pasa es decir si los organismos y los sitios que ponen a disposición de todos nosotros para para ayudar a los anchos se echan ya directamente para atrás pues evidentemente mal bajo ¿no? evidentemente ¿qué es lo que me queda definir con esto? el primer principal problema por lo que fracasan son las empresas es por la inversión inicial ¿vale? después también por ejemplo ¿por cuánto vende aquí en tu página web? por así decirlo 350 euros 350 euros 350 euros vale y 350 euros ¿cómo? ¿de esas cutras que lo hacen 20 minutos? si no lo venden ¿eh? ¿de esas cutras colectivas? ¿de esas cutras? bueno 350 euros eso tú lo cobras eso ya lo dejamos no pasa nada ¿de esas cutras? a chivar dinero que tú pero vea por allí eso se lo amenaza ¿eh? eso es como aquí se abriga pero vamos eso es un ¿no? eso es un ¿no? 350 euros ¿no? en gas evidentemente ¿no? ¿eh? 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 ¿la mía más? no, el de mi pueblo lo hace de calca vale todo el mundo sabe lo que es el P ¿no? cuando se habla el P ¿sabéis lo que es? el dinero es supernido ¿sabéis? ¿hay alguien que no sepa que es el dinero B? Barcelona ¿eh? el dinero Bárcena el dinero Bárcena se lo pregunto ahí no Bárcena vale que si no sabe lo que es el dinero Bárcena bueno pues el dinero Bé el dinero subvenido el dinero que no se declata el dinero 130 130 130 exactamente exactamente ¿a qué modo? si tú cobras 350 euros ¿vale? si lo haces es ver los 350 euros son para ti y para el saldo ¿vale? hasta que te pillen cuando te pillen le va a dar unos 350 y ¿y? otro ser humano así ¿vale? ahora si lo vendes en A cualquier forma que yo creo que es de las empresas cuando empiezas y no tienes idea de cómo vayas ¿vale? esos 350 euros lo primero que tienes que hacer es meter el dinero que gracias también a Bárcena es un 20% ¿vale? eso ya se pone 400 y al igual son 400 y pico de euros que tienes que pagar a ti tu cliente a ti ¿vale? es decir que ya la paña no va a ser 250 ya vale 400 y pico de euros nada más que por el IVA ese IVA o sea aquí te va a entrar tu cuenta 400 y pico de euros o sea tú en la cuenta de abajo viste David ¿cuánto hay que pagar? tú vas a pagar 250 euros y ahora tú vas a pagar y te vas a decir te voy a comprar un IVA que vale 250 euros ¿vale? ¿qué es lo que pasa? al cabo de tres meses te llega Hacienda y te dice dame IVA y dice tío pero si es que me compro el IVA ¿cómo te voy a dar IVA? si me compro el IVA tú el IVA no tienes que dar y aparte de IVA tienes que pagar el IRPF que es el impuesto ¿no? 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 es que te vas a pagar el IVA y después tienes que poner el 20% de tus beneficios que si es si es una pagina buena esa pagina buena te ha costado a ti dinero por lo cual 350 euros beneficio interno de esos 350 euros el 20% son 70 euros ¿no? 70 euros es decir que tú ganas por esa pagina buena 180 euros no 350 ni 400 y pico que te ha ingresado en el IVA No se si veis problemas. Es decir, que tu vas a abrir 400 y pico de euros en el rango, pero realmente esos 400 y pico de euros tuyos son 280. Y tampoco, porque luego se lo llevaban a un fiscal autónomo... Ah, exactamente. No, 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 no. Pero bueno, sí. Ellos son todos los mismos. Es decir, que si tu trabajas como debes de trabajar, porque trabaja en B, está muy bien, es muy bonito, pero lo único que va a dar el problema es que si tu trabajas en B, si tu vengas en una página web por 150 euros, cuando inicias el negocio, dices, bueno, pues con una página web que vengas, yo no tengo hipoteca, yo no tengo nada, son 400 y pico de euros que voy a ingresar por una página web al B, pero tengo ni una amiga, ¿no? Pero eso no te brinda. No, claro. Que brinda a trabajar en B si tienes muchas, no por una o por otra. Claro, lo que yo me quiero seguir es que por eso él no entiende la empresa, le voy por ahí. El tema es la mala calificación. El ve que tú tienes dinero del banco y no sabes que si por ejemplo, en una página web, todo el dinero de la página web, al final y al cabo, de la primera página web, va a ir haciendo. ¿Me explico? ¿Entendéis? ¿Qué es lo que pasa? Que si eso te pasa, durante un año, pues evidentemente tienes que pagar. Dices que no tengo yo dinero ni para pagar al final. ¿Me explico? ¿Entendéis por qué tirarás el mensaje? Entonces, en esos planes de insensión y planes de retorno, evidentemente lo que no se tiene nunca en cuenta es lo que tú tienes que pagar de impuestos, de IRP, de no sé qué, de impuestos de sociedades. Gastos fiscales, exactamente. Y esos gastos fiscales ellos mismos, poquito a poco, todos los meses te van matando, te van matando, te van matando, te van matando hasta la final. Entonces, lo que hay que hacer es una buena clasificación, un buen estudio de mercado y demás. Bueno, lo del estudio de mercado, lo que habíamos comentado, lo que habíamos comentado, el estudio de mercado, que de hecho, sí, me habí escuchado, entonces yo he repetido tres a cuatro veces, en estas veces he repetido saber lo que hay en el mercado, y tal, yo, bien sabéis, no he comentado, ni me he dicho la parte de conexión, por lo cual el estudio de mercado hay que entenderlo. El estudio de mercado, se puede caracterizar, según las estadísticas, está un 60% del éxito de una web. A título personal, yo diría que hoy en día, hoy en día, en la coyuntura de que se me reframo, estamos hablando de que más de un 70%, yo diría, o sea, a título personal, de más de un 70%. Es decir, tú puedes tener la mejor idea del mundo, como nosotros podemos tener una idea buena, que es nuestra pata de negocio, que es el tema del flow, el tema de trabajar servicios a la nube, nuestras nubes, nuestras historias, y tal, que eso yo lo montamos en Madrid, y nos comemos los mocos, y no duramos ni seis meses. ¿Por qué? Porque en Madrid y en Caratina hay 85 millones de empresas que hacen dinero. Entonces, ¿para qué sirve el estudio de mercado? Ahora yo tengo una idea, digo, porque nuestra idea requiere de un emplazamiento físico, ¿vale? Y una vez que estamos en el emplazamiento físico, decimos, esta idea, ¿dónde está en Córdoba? ¿Quién tiene implementado esto? ¿Cómo lo tiene implementado? ¿Qué costo? Hasta donde podemos averiguar, todos los que podemos averiguar esa empresa que lo tienen implementado ya. ¿Qué costo? ¿Cuánto le cobra al cliente? ¿Qué infraestructura tiene montada? ¿Qué maraña tiene montada en Córdoba? ¿Qué opiniones tienen los clientes? Y el ámbito de la actuación. Y la calidad de servicios. Esos son múltiples y podría estar diciendo 28 millones de más para más. Pero principalmente eso. Entonces, el estudio de mercado lo que haces es coge mil productos. Normalmente, por la ciudad de la que estamos, que en comparación con Madrid o con locales, con varios. Nos vamos 300, aquí cuando llegan 400 mil personas. Tú haces un estudio de mercado. Y traza, normalmente, porque yo he hecho cursos, he hecho estudios, me he formado muchos temas. Entonces, traza un diámetro de unos 25 kilómetros aproximadamente. ¿Vale? Y a partir de esos 25 kilómetros, tú ves hasta donde puede llegar tu mercado. ¿Vale? Entonces, si yo, en mi sistema, que por gracias a Dios, que es por lo que traemos, que es una de las cosas... Así que no nos copieis, por cierto. Una de las cosas que... Buena idea. ¿De qué? Una de las cosas que creemos que el público ha funcionado es eso. Porque no hay una infraestructura y no hay una calidad de servicio por parte de ninguna empresa de aquí de Córdoba que dé eso. Y la única, una poca empresa de calidad de Córdoba, de la cual hasta algunos de mis compañeros han sido el trabajador que vendí en Córdoba, pues lo daban mal y muy, 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 muy caro. ¿Vale? Entonces, si tú das una calidad de servicio buena, o sea, un servicio, un soporte técnico bueno, y das unos vuelos en definitiva, un buen producto, un buen servicio, a un buen precio, pues entonces el cliente lo tiene y le manda. Entonces, una vez que tú le tienes los sistemas, ya puedes regalarle otra área de la empresa, que es un modo de su querer y le enseña a la que trabajamos y le manda a llegar acá. O sea, con esto conseguimos que el cliente dependa de nosotros, si el cliente depende de nosotros, el cliente no se va a ir. No quiere decir con eso que una vez que el cliente dependa de nosotros le metamos a ese abrazo, no consiste en eso. Da más, hay que ser paciente y da más rentabilidad que el cliente al final habla bien de ti y al final te van a entrar otros clientes por tu propio cliente. O sea, te van a hacer labores comerciales, te van a hacer labores, te van a hacer todo, porque si tu sistema funciona y tu sistema va bien, y más, siguiendo por todo, como es que hay un buen sentido, se va, digamos, a refundir y al final te van a contratar. O sea, por eso el estudio de mercado es tan importante, porque tú no puedes abrir una empresa en un sitio, como dice Fernando, no puedes abrir un bar en un sitio que hay cinco años, ¿vale? No puedes abrir una empresa informática con una nuestra en Madrid, porque a día de hoy te coge un Arsens, te coge un Arsens, te coge un Guanacuan y te pega una caliza de trabajo. ¿Por qué? Porque en un sitio te diga que valen millones de euros. O sea, que eso no puede venir, entonces te digo que ahora valen millones de euros. Pero no lo vale. Ahora, mejor calidad de servicio, ¿qué hace? Fijaros lo que te digo, ¿por qué? Porque le llaman, y cuando tiene un problema, contactan con el jefe de sistemas. Contatan que le están llamando a Jotata con una operadora que la cual va a derivar a una escala superior, que si el de sistema primero no lo puede dar a M3, va a derivar a no sé qué, va a derivar a 84. Al final hay unos pasos de tiempo, unos saltos de tiempo, y hay más bien, tienes que quedar de señas. El jefe de sistema primero te dice, no, el jefe de sistema tiene este problema, te lo voy a solucionar. Y en dos segundos, si puede ser, o no más nada, te lo soluciono. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, un estudio de mercado eficiente, una calidad de servicio buena, y sobre todo, no crear pretensión. Entonces, si no construís un CPD, nosotros podemos construir un CPD de 50, 60, 80 mil euros, porque yo voy a llevar al banco, le digo a la mosquita y digo, ¿no? Le digo, ¿para qué? Para el CIDER, no tiene a entre el CIDER. Y se va todo muy bien. Y el banco te dice, ya el banco te va a pedir, ¿cuánto pretende devolver mi? ¿no? ¿Cuánto pretende estar? Entonces, tú lo que tienes que hacer, es lo que he comentado, es tener muy bien este problema. La ventaja que nosotros tenemos es que estamos en un sector, y más, es que estamos en un país, y más, es que estamos sobre todo en una zona, en Andalucía, en la que no está evolucionado tecnológicamente, como puede ser en un país barco, como puede ser en Barcelona, como puede ser en Madrid. Entonces, aquí hay muchas posibilidades centrales. Entonces, con un buen estudio, con una inversión inicial ajustada, y, teniendo sobre todo en cuenta, que hacienda te va a estar aquí, y teniendo bien claro que hay que trabajar, ¿eh? Que no con nada, ¿eh? Que en vez trabajo yo, este hombre, y este, todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo más bien, cobro, cobro, y él no va para acá, y no tengo que pedirle cuenta a nadie. Ahora, te arriesgas, a que te denuncien, a que te ganan una cartera de clientes, te terminan y ya te denuncien, porque te digan algo que te dicen, oye, ¿te estoy pagando impuestos? Es que yo estoy pagando impuestos, y tú no estás pagando. Pero vamos, estamos por todo el tiempo, ¿verdad? Es que el que... Todo el mundo siempre tiene dinero, ¿verdad? No, no, sí, por supuesto, pero si tiene dinero, al menos lo otro tiene una empresa que sí. Yo tengo mi empresa, yo puedo administratura. Ahora, el que no paga nada, ese sí que ya... Papá, ahí vamos. Entonces, un poco esa es la historia, ¿vale? Que quiero que sepáis que antes de la empresa, lo principal, es la idea. Y después de la idea, el estudio de mercado. Si hacéis un buen estudio de mercado, tenéis una posibilidad de éxito de un 60%, que sube por el sector en la frente. Porque vuelvo a repetir, que no sé si... No sé si gracias a Dios, por pena, estamos en una zona geográfica en la que la gente... La mediana empresa, ¿eh? No sabe lo que es la tecnología informática, lo que pueda ayudar a su empresa y lo que pueda hacer crecer su negocio con temas de seguridad informática, con temas de... Por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema del laboratorio de la gente, el tema del posicionamiento serio, y hablar en la gente. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada con esas cosas. Entonces, es un poco... Que tengáis eso... Eso, claro, que es un poco... A mí lo que me gustaría ser mucho, cuando ha dicho David, se ha referido al tema de la búsqueda del cliente, que podrá en el futuro ser paciente, podrá hablar de ti y mejorar. A ver, quiero dar un dato, y es que en dos años que yo llevo, yo lo tengo comercial, bueno, ahora tengo ahí, que haces abajo, pero sinceramente tampoco lo he necesitado al 100%, porque mis propios clientes me han traído a los clientes. O sea, hace poco hablábamos de una joyería del centro que empezó como cliente conmigo hace poco, y era porque él solo quería trabajar conmigo porque venía de la mano de otros clientes. Es que don Francisco me ha dicho que usted trabaja muy bien y yo solo quiero trabajar con usted, pero usted no tiene más preocupación, yo no voy a pedir nada más preocupación, yo creo que tú me digas para mí. O sea, que tendréis claro que haceros vuestra imagen, haceros vuestro nombre, en el mundo físico, como en el mundo de internet, también es muy importante. Y luego también quería hacer una pregunta, es que no sé si conocéis lo que son también espacios de co-working, que en Córdoba ya se cuenta con uno, son espacios donde la gente se comparte un espacio de trabajo, digamos como dos murales, una mesa y mucha gente de diferentes ámbitos, tanto tecnológicos como de la hostelería, a la venta, comerciales, de lo que sea. Y aquí siempre tú puedes surgir también oportunidades de negocio, porque a la gente que ya lleva un camino, tiene su propio sitio y tal, pues ya tiene su local, pero la gente que está empezando, ahí puede también surgirle muchas oportunidades, ¿no? Porque siempre tendráis gente a la que necesitará, oye, ¿tú no tienes que pagar el desarrollo web? Oye, pues ¿por qué no me haces la página web a mí que estoy arrancando con mi negocio de venta de pienso para animales de granja? Entonces, contacto en eso también, que puede venir bien, ¿no? Escribir un poco lo que es la superficie de co-working, de cómo funciona, de cómo son sus actividades de trabajo, y me incluiros mucho en las redes sociales, trabajar mucho con el LinkedIn Team, meter a lo mejor ahí, dejar a conocer, y así tener, si tenéis un proyecto, tenéis una idea, me encanta mucho, es la mejor, siempre con un poco de conocimiento. Y, hombre, no mezcléis, una cosa que creo que la que me enteré el año pasado, pero este año también creo que la voy a decir, porque es la cuestión bastante importante, no mezcléis vuestros perfiles sociales personales con vuestros perfiles sociales laborales, o sea, crearos una imagen definida, ¿no? No me sirve de que yo vea tu LinkedIn Team o vea tu Facebook y vea la cara tuya en noche y viva, con el bonito y la serpentina, ¿no? O sea, ser un poco estudiado, y diré, o el correo de tu cuerpo que sea, elchulodebarrio, arroba, que me he hecho todo, hombre, crea tu correo adecuado, cuida tu imagen, cuida tu imagen tanto en internet como en el mundo físico, ¿vale? Otra cosa que no me he mencionado mucho aquí es el tema de la formación y la autoformación. Ah, es bastante interesante que penséis que yo estuve estudiando visualmente y diseño. Y si os paráis a pensar un momento, o este hombre en el lo que me he ido a... No, yo cobro. Yo he ido a la estructura, igual estructural de cobro. Pero claro, ahí entra un poco lo que es el tema, Rafael, de la autoformación, ¿no? O sea, si nosotros nos paramos a pensar, cuando yo terminé de estudiar en 2002-2003, lo que yo estaba estudiando, si hoy en día tuviera que seguir viviendo de lo que yo había estudiado, que yo en Sistema estudiaba los 3-8-6 y los 4-8-6, el 19-23, y creía que eso era... Turbo, el Turbo, exacto. Que creía que era la apariencia del mundo, porque de ayer ya podía haber calículas, porque ya va de exclusión en el BMX y nada más. Si tuviera que hoy en día, que seguir viviendo de eso, y no me hubiera autoformado, no hubiera esquilosado en eso, y hubiera seguido nada más que pensando que eso era todo lo que necesitaba saber, hoy en día ni podría tener ni empresa, pero seguramente tampoco podría trabajar en una empresa privada. Vivimos en una serie, como en una carrera, ¿no? Una carrera de los ciudadanos, pero reciclarse continuamente forma parte de nuestra profesión, porque nuestra profesión, cualquier profesión, tanto web, consulta, o recorrer de la aplicación de escritorio, etc., no requieren eso. O sea, aquí en este mundo en el que nosotros vivimos, tengáis claro que no es como el profesor que se saca la carrera y no se vuelve a reciclarse, aunque creo que aquí no es el caso, que creo que lo hay, sino que aquí hace falta mejorar. ¿Te da dónde lo pido? No, eso lo digo un cariño, eso lo digo un cariño. ¿Cómo has dicho hoy como alguna de las personas que te lo pido? Entonces, pensáis que también tenéis que dedicar parte de vuestro tiempo a formar, tenéis que ser curiosos, tenéis que buscar en internet, ¿no? Buscar tendencias hacia dónde va el mercado, y eso también nos enfocará un poco hacia dónde tenéis que enfocar vuestros conocimientos. Y imagino que cuando estudió Fernando, Fernando no sabía que era el blog computing, porque Fernando ya estudió hace muchos años, porque ya es muy mayor. Entonces, pues, él se ha tenido que auto-formar, o ha salido Windows Server 2012 o Windows 8, y de todas maneras, he tenido que empezar un poco a ver que el de Interfax Metro, a cagarnos en todas las maneras que me ha quedado con todos los inicios, hablando mal, y saber que cuando te llamo un cliente que te dice, de hecho, me he comprado un portátil, que viene con el Windows, que ya no hay Windows de antes, ahora también le tengo que adaptar para entrar a mi programa. Entonces, tú estás tenido un poco, me voy para adentro, y me auto-formo un poco, y me preparo para cuando venga esto. Bien con las versiones fechas, bien con versiones de software, de instrucción de pruebas, etcétera, etcétera. La placería, sí es verdad que yo soy de los que recomienda que la vayamos dejando un poco de lado, porque además, la gente que desarrolla, es que vivís de eso, o sea, es que estirar las piedras contra vuestros propietarios. Pues, sí, es verdad que, que afastéis un poco siempre con la auto-formación, continuo, o sea, no os lo dejéis para, no es tocar en verano, cuando estés de vacaciones, no es simple, dedica un tiempo semanalmente. Yo llevo una proporción, lo mejor, de dos a ocho, en lo que se refiere a formación y trabajo, ¿no? Ocho porciones de trabajo, dos porciones de formación. Es verdad que va a ser el domingo o el sábado. Pero sí, que no perdáis, y además, que no perdáis esa chispa de conocimiento. Siempre os vender algo nuevo, siempre conocer algo nuevo. Hoy en día con Twitter, con Facebook, se sabe todo, todos los días en la mano, es fácil llegar a esa información, la documento está en inglés, bueno, pues si no se trae tanto en inglés, todos los traductores de Google, a lo mejor no nos entendemos todo lo que queramos, ¿no? Porque ya hay blogs, hay gente que sabe como yo, que merece la pena seguir, y que os animo a que hablaramos, ¿vale? No sé si queréis. Sí, yo, con el tema de la formación, yo no sé si bien si aquí va a subir la media, o la de la tonta, lo que sea, pero evidentemente, todo lo que nosotros estamos hablando, de crear una empresa diferenciante, de cliente, de que está entrado con los clientes, y porque le está dando un buen servicio, nosotros estamos hablando, todo eso, todo eso, todo eso, la premisa que tiene es tener unos conocimientos teóricos importantes, y bueno, es decir, el que no tenga ni idea de hacer una página web, y ver la página web, o evidentemente, no va a llegar a ningún lado, porque la primera página web, ni se la van a pagar, porque es decir, que es una mierda, ¿vale? el que monte el sistema, el sistema se realice, el que formatee, el que vende la seguridad, el que le cobra un tío mínimo por, por securizar una empresa, y le entre a la semana un virus, evidentemente, ¿cómo le va a decir la empresa? Oye, llama a este hombre, le monta aquí un antivirus, que no vea lo bueno que es, ¿de acuerdo? Es decir, técnicamente tenéis que estar preparados, ¿vale? Evidentemente, el escaseo, las clases y todo el rollo ese, son moladas, ¿vale? Pero, si ahora mismo, estáis, os preparáis bien, os habéis bien para el futuro, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, yo por ejemplo, cuando me forméis el mundo lino, lo que era los institutos de demás, no se le daba mucho, aparte, por un motivo que no tienen que ver conmigo ni demás, la parte del lino, cuando yo he estudiado, por así decirlo, era muy, tenía muchas carencias, y esas propias carencias, o el no enfrentar la atención de mí y demás, se arrastra, ¿vale? Y después, al cabo de los años, me sentimos, si hubiera que esto me hubiera dado más atención, o si esto me hubiera dado más condiciones, ahora no tendría yo que estar, formándome cuando no tengo tiempo para formar, no sé si me explico, es decir, ahora es el tiempo de formar, y si os formáis bien, os va a valer al futuro, para trabajar por cuenta jena, o propia, pero si no os formáis bien ahora, o sea, esto es lo que estamos aquí a lo mejor, ¿vale? ¿Vale? No, en principio, que quería comentaros, es para que veáis un poco, hacia dónde va el mercado, al mismo momento tecnológico, aparte de los sistemas, aparte de como nosotros le llamamos de hielo, de hielo físico, hay dos campos, que son enormemente, y que tienen un potencial, pero al tanto os digo, que si conocéis el campo, os digo que vaya a estar, el trabajo garantizado, ya, que se llama, o bien, uno de ellos, bueno, uno de ellos está creciente, que yo he hecho en cuenta hace poco tiempo, porque como me estoy informando, un poco, lo que comentó vuestro compañero, que se llama, ¿qué? ¿cuál? Sergio, el tema de la seguridad, ¿vale? Como si os dais cuenta, cada vez la información, está más, el servidor está más fuera, de lo que hay en el PC, ¿vale? Entonces, la gente cada vez tiene más miedo, ya, aparte de los miedos, después de que no lo meten, como en el tema de, de la ropa de información, de la información, no se lo quiere evitar, pues la gente tampoco, me ha dicho, no ha hablado, acojonado. Entonces, ese tema de, de la seguridad, el tema de tener una, de tener una buena, o el firewall, o el todo ese tema, ¿vale? Pues está picando muy fuerte, ahora hay un campo, que a mí me gustaría, que me pongo bien, porque a mí me gustaría, tocar, que también está dando una cantidad, de trabajo, del orden del 100%, que es el, a ver ya a lo que me refiero, O sea, que sepa desarrollar, una aplicación, me da igual la industria, desde juegos, aplicaciones de seguridad, una aplicación desarrollada, de una empresa, para el muñequito, o esto, que está aquí detrás, tiene trabajo garantizado, pero además, un trabajo garantizado, y bueno, me refiero a la remuneración económica, en Córdoba no tanto, pero en medio de ese, porque tengo muchísimos amigos, que están trabajando, entonces, lo que quiero comentar con esto, es que analicéis el mercado, que veáis, hacia dónde va, la tendencia, hacia dónde va, hacia dispositivos móviles, hacia la lube, hacia, tenerlo todo fuera, de sí, me conecto con esto, y tengo mi información, me conecto con esto, tengo mi información, me conecto con esto, en todos lados, que yo pueda ser rápida, y fácilmente, y si no, ahora, si nosotros conseguimos, y vemos que el mercado, por ahí, tan sencillo, como decir, bueno, el desarrollo de, en Python, también tocando sueldo, ojalá escribir, pues, me puedo meter, tanto aquí, como aquí, en Donutroy, como el sistema, en Apple, entonces, si ahí está el mercado, de esta tendencia, no desagrada, desarrollar, coger esa tendencia, hacer un estudio de mercado, decir, dónde se están, dónde está dando más, fruto, más beneficio, a ver, pues, las aplicaciones del tío, pues, los huecos, en aplicaciones de gestión, o que controle el propio, que tiene una empresa, o que pueda exportar, o que los comerciantes, o que los criminales, puedan hacer, el programa de gestión, o puedo dar, entonces, si viajar, va por el mercado, me voy a dar, ahora, voy a una empresa, que tiene una muy grande, voy a una empresa, medianamente grande, y, o una empresa, que tenga esa cadencia, le digo, me dijo mi currículum, que sepa que puedo desarrollar, aplicaciones, en mi positivo, o aseguro, que voy a tener, un éxito, para retornos, porque, porque el mercado, va por ahí, hay casas de estudio, de mercado, y a ver por dónde va, y si va por ahí, tiras o a ti, ¿vale? Es un puerto entre, la aplicaciones móviles, de la actividad, la estudiante, de saber, de cómo iniciar, desarrollar una aplicación móvil, solo que está bien, pues, tiempo vuestro, y ponerla al director, cuando la otra marca, aunque se lo llegan, las marcas, y a esos sitios, no cuesta dinero, o sea, se pone, y se pone a un euro, y eso es una hoja, o sea, vale, pero, en un momento dado, para generar ingresos, la aplicación es buena, y si la aplicación tiene, en un sentido práctico, entonces, bueno, pues, puedes crear, una serie de aplicaciones, que no es como los hostings, seguramente, tener, 20 hostings, a 200 euros, pero bueno, te generarán una pequeña ingresa, que te permitirán también, bueno, pagar, distintos gastos, que de ocasión, en tu labor, como autónomo, vale, lo que sí, tampoco, lo que he comentado, un poco, el tema de, los servicios, que hemos hablado mucho, de, que hacerse autónomo, cuesta, mucho tiempo, es fuerte dinero, que, que hay dificultades, que hay ventajas, que no lo pasamos bien, con lo que hacemos, o no, creo que, un segundo, Alberto, no te decís, 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 aquí, insistimos mucho, en el tema de la conformación, en el tema, de las redes sociales, lo primero que, que tienen, los cuantos, en una mes, un curso de web 20, se les salva del RSS, para que se sindiquen, a blog, de manera que tal, pero, hay una respuesta, 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 usar, las redes sociales, para que no sea el 11, vale, eh, yo por ejemplo, en clase, les digo, todo lo que se ponga, con este hashtag, en Twitter, entra en el examen, eh, no lo único, que en el consejo, se entiende, que en el consejo, se utiliza, en el diseño, para que no sea el proceso, de información, no, yo hablo de información, bien, ¿os ejemplos de la parte? bueno, eh, igual, pasa con el tema, de los propios, vale, no, no, acaban de ser conscientes, el mundo de la tecnología, es muy importante, luego, también, quería preguntaros, eh, vosotros, que recibís alumnos, o, eh, gente que ha estudiado, ciclos formativos, en otros, ciclos y tal, ¿qué es lo que echáis de menos, de los centros? Uno de los problemas que, que tenemos, en los centros de formación, profesional, es que tenemos que, preparar a la gente, para que cuando termine, pueda trabajar al día siguiente, y eso, eh, tenemos que hacerlo, sin que tengamos, una relación laboral, con el sector, privado, un poquito, complicado, para nosotros, y la manera, de que nos podamos relacionar, con las empresas, por actividades, como esta, también, nosotros, metiéndonos, en los entidades, y el sector, de RSS, y tal, ¿qué es lo que, aconsejaríais, a los centros, formativos, como el nuestro, que tienen que hacer, con el alumnado, para que se hagan mejor, preparados, a la hora, de, de poder encontrar trabajo, de poder innovar, de poder buscar sus grupos de negocio, ¿qué pasa? Hay, una carencia, que es la, no la actitud, sino la actitud, del alumnado, o sea, la mayoría de, no voy a hablar, no voy a entrar en detalles técnicos, de cómo llega, formado el alumno, a, a la empresa, que en la mayoría de los casos, un alumno, llega con una base buena, y ahora lo que hay que hacer, moldearlo hacia el modelo de tu empresa, o sea, para saber ver, para conocer, de HP, de ASP, de la que cual, como te dedica a un área concreta, pues bueno, ya él, siga trabajando esa parte, siga formando, pero si la mayoría, suelen declarar, como, no sé si reclamar, cuando el alcohlecho, pequeño, que es de entre madera, y te decís, es que es calladito, sentado, introvertido, o sea, algo que se debería de potenciar, en cualquier tipo de ejemplo, no te hago solo de informática, sino de cualquier, de cualquier ambidad, es el carácter, ¿no?, de la persona, o sea, un poco potenciar, que la persona llegue, sea un poco chavalante, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es extrovertida, hay distintos tipos de personalidad, y no vamos a cambiarlo ahora, pero si tu actitud frente al trabajo, que yo, tú llegas al trabajo, y digas, buenos días, pues, buenos días, con miedo, que aquí estamos para trabajar, y para llevarnos bien, que hay una vida también, de todo el trabajo, o sea, creo que eso se debería de potenciar mucho, y no se hace, a lo mejor algo, y todo, pero en cualquier ambitadero, solo en la forma de negocio, de algo, ¿vale? Yo, por ejemplo, no me conoces mi currículum pro asesivo, pero yo también soy profesor, profesor de cursos de FPE, soy profesor también de cursos de certificación de Microsoft, es decir, yo también me trato como el alumnado, y yo, tanto como profesor, y como empresario, yo lo que más me hace falta, es la iniciativa, a la productividad, ¿vale? Es decir, el alumnado, él tiene que venir a clase, y si viene a clase, suena la campana, hasta que se toque la campana otra vez, echa sus horas, y cuando va a un trabajo, piensa que es exactamente igual, que tú entras por la puerta, a las 1 de la mañana, y tú te envías a las 3 de la tarde, tú cobras a finales, y antes va, y a la hora de la tarde, y sin embargo, los empresarios, lo que buscamos, yo, por ejemplo, lo que uso FPE que doy, el documento, lo que buscamos, es una productividad, es decir, tú cuando vas a una empresa, y a un currículum, dices, ¿tú cuánto quieres ganar? Siempre me ha tenido el problema, ¿tú cuánto quieres ganar? No sé, de 1.000 euros, de 1.500 euros, tú tienes que ganar, en función de tu productividad, es decir, tú lo que tienes que ser consciente, desde el primer minuto, que tú entras en tu empresa, es que tu primer minuto, tienes que ser productivo, tú lo que quieres hacer a la empresa, es hacerle ganar dinero, como para que, te pague tu sueldo, y encima, gane dinero, es decir, que una persona, que está picando código, lo que tiene que darse cuenta, es que, él está allí picando código, eso, y que repercutiese sobre el cliente, y encima, el pensado, que gana dinero, es decir, que la persona que esté trabajando, con cuenta de la empresa, se dé cuenta, que necesita generar dinero a la empresa, porque hay mucha gente, y sobre todo nosotros, la parte técnica, que no nos damos cuenta, de que nosotros mismos, tenemos que ser comerciales, tenemos que ser productivos, entonces, yo creo que lo que parte más, de la iniciativa esa, de productividad, que tu trabajo genere algo, no sé si, no sé si lo explico, eso, yo he hecho, más en falta. Sí, yo, te había comentado, yo quería aportar, una posible idea, porque cuando, la última vez, ya que cogí un libro, de manera para estudiar, había muchísimas deficiencias, en la FP, había muchísimas deficiencias, en la FP se consideraba como, pues bueno, tú hacía tu estudio, una suerte tenía una práctica de empresa, y bueno, te dio a las cosas, que han mejorado mucho, y que hay mucho más, más evolución, hoy en día, en el comentario que habéis dicho, de cómo podríamos, hacer ese grado de interactuación, del alumnado, y el centro, yo pienso que hay una idea, que yo tenía siempre, en los centros de este mes, porque no he sufrido, y que lo que hemos visto, bien, se planteó bien, por parte del centro, que en su momento, hace ya, de hecho, ya se ha secado, una mañana, pues, tiene que haber una parte, por parte del centro, de crear una licencia, de la empresa, vale, de que la empresa, tenga que contratar, a ese becánico, vale, y como creo yo, que se puede dar al aliciente, pues aliciente, se puede dar, como que, yo lo he visto en otras ciudades, no sé si quisiera ser, no, se abre una jornada, no me meto los centros de formación, abre una jornada, en la que, digamos, cogen un análisis, de requerimientos, de la empresa, es decir, si yo tengo una empresa, también lo tenemos, y yo tengo un problema, de que hace falta un software, o sea, desarrollar un software, como la certificación, como tal, y a lo mejor, como, esa serie de requerimientos, que hace falta, y a lo mejor, coge, y se puede, mira, para nosotros vamos a dedicar, el equipo de cursos, dos alumnos, para cuando termine la parte de formación, a desarrollar, esto que te vamos a desarrollar, te lo vamos a dar, porque va a ser parte de tu tódigo, pero tienes que garantizar, que tiene que haber un compromiso, de contratación, de equipos, para que, para que esa aplicación, para desarrollar, a los alumnos, que no mantienen esto, y quiere que no hay mejor, posiblemente, entonces, por ahí, cuando yo estudié, vi una carencia enorme, nos daba, consultaba, estábamos dando café, porque yo recuerdo, estaba dando café, y arreglando, la verdad, y arreglando, y ahora, lo que yo quería hacer, también quería hacer otras cosas, tuve ese equipo, que no, me dejaba un parque, y acorral, Ahora, si cogemos, y le planteamos, como por ejemplo, yo lo he dicho, creo que estamos garantizando, a la empresa, que, pueda coger, y tener un compromiso de información, porque está creando, una necesidad, de que esa persona, que te ha hecho esa parte del código, esa persona, es la que te ha hecho parte, de ese desarrollo, esa persona, es la única que nos viene, por lo cual, tienes que contratarlo, porque otra persona, no sabe, esa lo que ha hecho, entonces, solo he dicho, en otra ciudad, aquí no lo he dicho, no sé si existe, que obra exista, estaría muy bien, pero creo que no existe, entonces, por ejemplo, eso sería una forma, de incentivar a la empresa, a contratarlo, la universidad, lo hace, pero lo hace, de muy mala manera, para mi gusto, el proyecto tiene carrera, normalmente, el proyecto tiene carrera, va asociado a un departamento, ese departamento, de igual necesidad, que normalmente, hay muchas veces, que va a contratar una empresa, y le crea, le desarrolla, la aplicación, la empresa, se crea con la aplicación, y los derechos de pasar, a la universidad, normalmente, y si te disto no acuerdo, por un lado del reporte, tu título, total igual, y aquí, pues, para cual, entonces, no está por eso, yo creo que la aplicación, ya en, comentando, sería por ahí, por ahí no tendréis, una fuente de inserción laboral, por parte de uno, bastante duro. Bueno, el tiempo vamos, ¿de tiempo damos? un cuarto de horario, creo. Bueno, yo creo que podemos, dar un pequeño resumen, para que ellos sepan, los servicios que ofertamos, como alianza, como VIRTE, y de FIME, y que, si les quedan, cinco minutillos, para que hagan la pregunta, y lo que se le haga, por 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 lo que se le haga, con tu la vida, con tu la vida, ¿Ya? ¿Algo? ¿Lo hay? A la comercial. A la comercial. No, bueno, en principio, quiero que, un poco así, rápidamente, que sepáis, no voy a mandar mucho estudio, porque un poco viene al caso, simplemente comentaros que, nosotros, a raíz del estudio de mercado, que se llevó, principalmente, las personas, un IPE, que uní poquito de acuerdo, se dio una carencia, sobre todo hay una carencia en esta ciudad en temas de sistemas, antiguamente por el conocimiento, por la tecnología, por el software y por todo lo que había, tenía tu servidor, tenía tu escritorio, trabajaba y enviaba a todo el mundo a tomar el escritorio y recorrae. Hoy en día las cosas han mejorado mucho, se han mejorado mucho los sistemas operativos, en realidad, todo, mejora mucho y da muchísimas posibilidades. Con ello lo conseguimos, que se esté todo centralizado, tiene un sitio que se pueda hacer copia de seguridad de todo a la vez, que pueda tener copia de seguridad, que pueda acceder, ya no como ordenador físico, sino que yo ahora mismo puedo acceder al escritorio de mi empresa, o sea, mi ordenador con mi escritorio pueda acceder desde este dispositivo. Que soy pensado hace un año. Hoy en día es una realidad, pero vamos a cumplir. Es decir, yo tengo que trabajar, me tengo que conectar, enviar un correo, se enviar de aquí. Pero con mi escritorio de documento, me refiero que Inicio, el Outlook y todo, no un cliente. Estas son las dos productos principales. El tema de los sistemas, el tema de la cloud, que van a tener los sistemas en la nube, que no tengan que depender de un emplazamiento físico. Y también tocamos una tecnología, que, bueno, no sé si la oí o la sabéis, que bueno, que creo que la sabéis, pero al tema de uso personal. ¿Vale? ¿Conocéis la telefonía IP? ¿Todo el mundo? ¿Alguien la conoce? Cuando lo hacéis, ¿no? Vale, la telefonía IP, para el que no lo conozca, rápidamente hablando, es para el que nos entendamos el Skype, ¿vale? Cuando hablamos con otra persona hacemos videollamada, o llamada de teléfono, o llamada de Skype, pero aplicado al ámbito profesional, en vez de usar eso, lo que vayan, pero no lo de eso, para que tengáis la comunicación en internet, hablamos de las comunicaciones, en vez de con centralidad analógica, que hay en toda la empresa súper cortosa y súper todo, con una centralidad virtualizada. Es decir, no sé si es una actualización, no te sirve, no te sirve. Pues la actualización es, no tengo un ordenador físico, el ordenador es un archivo, mi vida es de un servidor físico, y ahí estaríamos. Vale, todas las comunicaciones ahí. Bueno, eso en Córdoba no hay nada, pero cuando digo nada, es nada. ¿Vale? Entonces, hicimos el estudio de mercado, vimos esa carencia, y pues vamos a conectar. No nos va mal, no nos puede ir mejor, pero no nos va mal, y son productos que son muy malos. ¿Vale? Otro tema también es el tema del desarrollo, como se llama desarrollo web, aplicaciones, telas virtuales, todo ese tema también. ¿Vale? Y con Alianza con 20, trataba de explicar un poquito, pues ha contrado un poco todos los sistemas. Entonces, bueno, pues usamos los diferentes conocimientos que tiene Fernando, de hecho, él ha sido formado mío desde su tiempo. Acoplamos un poco mis conocimientos a los suyos, y entre todo, pues, nos distribuimos nuestro producto de manera que podamos ganarnos la vida. Y bueno, tampoco queremos la ganamos mucho más, porque ya llevamos aquí amando un poco de rato, y entonces, si nos quieren hacer alguna pregunta, o quieren contarnos algo, nada, no. Pero, esto, yo creo que si es práctico, si tenéis alguna inquietud, preguntad. Porque para eso estamos, pero no es. No logramos, eh. Esto no logramos. Después, ¿eh? No logramos mucho. Tengo 31 años, o sea, que soy especialmente joven. Yo soy joven. Yo soy joven. Entonces, es verdad, que somos como vosotros. En ese aspecto, y que por ahí puede juntar a lo que queráis que nosotros vamos a reposar. Siempre que matamos, siempre que sepamos lo que queráis. Venga, entonces, el que nos lo aprecia el montón. Que, ya mismo, por ejemplo, así, ¿no? Mi intención es estar. Cuando termine, todo lo de misericición y todo eso. Entonces, ¿qué rama o qué...? Quitando, a mí, que puede ser seguridad, pero a mí la seguridad no me llama todavía mucha atención. ¿Con qué rama ahora mismo, por lo de estudio y mercado? Entonces, para, no sé. ¿Qué para ellos nosotros? ¿Rama o para qué tal lo quieras? ¿Sobre qué sistema? ¿Sobre qué estarían a especializarse? ¿Dentro del campo, todo el amplio campo de administración que dicen, soy mentirado del sistema? ¿O como si soy experto en seguridad? ¿Qué es lo que te está interesando especializar tú? ¿O que nada? Eso es lo que os pregunto. No, no, pero ahora mismo para estudiar en relación. Ah, sí, administración del sistema y administración del sistema. Te voy a responder yo porque yo soy administrador del sistema. ¿Vale? O sea, yo terminé mi administración del sistema, empecé a hacer la práctica en una empresa y a raíz de ahí, te trabajas, trabajas, trabajas y te ponen otro propio puesto. O sea, que yo estoy como tú, hace 10 años. ¿Vale? ¿En qué te tienes que especializar? En principio, para estar estudiando y en tu momento actual, ¿cuánto es? 21. 21, entonces no te especializas. ¿Vale? Es decir, tú tienes que saber de todo. ¿Vale? Porque todo está ligado. ¿Vale? Por ejemplo, yo te diría que te especializaras en el mundo limo. ¿Vale? Y en la administración del sistema limo. ¿Vale? La administración del sistema limo, la administración del sistema de la manzanita. ¿Vale? Que fuera por ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú montas un servidor proxy, un servidor lo que sea, en temas de seguridad, etc. En muchos ámbitos, como por ejemplo, en temas de la administración. ¿Vale? Que también es muy relacionado con el mismo y demás. Por ejemplo, si quieres hacer una autentificación, ¿vale? En la mayoría de los sitios, incluso siendo el tema de webcuales, que es bajo el mundo limo y demás. En la mayoría de los sitios europeos que piden, auto comunicación vía activa y directo. El activa y directo y el Windows. ¿Vale? Es decir, tiene que ir un vivo y tipo o Windows. Cuando estás teniendo que salir un con Windows, ya necesitas para ir. Porque si tienes un Windows, necesitas activivo. Y ya tienes que saber cómo activivo. ¿Vale? Si estás en temas, si te vas al tema de servidores, ¿vale? Te hace falta saber comunicación. Las comunicaciones pueden ser vía cable o vía aérea. Si son vía aérea, si implementan temas de tecnología Wi-Fi. Nosotros tenemos una infraestructura aquí en Córdoba, donde podemos dar comunicación de internet a cualquier sitio de Córdoba. ¿Vale? Es decir, ya entra en la tecnología Wi-Fi. La tecnología Wi-Fi es un mundo. Es decir, que si te especializas en una cosa, después siempre te va a ir a la toda. Es decir, con la edad que tienes, ¿vale? Intentas aprender de todo. La propia vida laboral, ¿vale? Te va a enfocar tu carrera a donde tienes que ir. ¿Vale? Pero primeramente tienes que saber de todo. Es lo que yo te digo. Yo cuando estudié, yo estudié a la Windows. Y la práctica de empresa, cuando yo empecé, empecé a trabajar con sistemas nobles. ¿Habéis conocido alguno? No. Bueno. Pues, por ejemplo, la tecnología Wi-Fi parece que es una tecnología arcaica de hace veintitantos años. Y es una de las grandes empresas hoy en día estadounidenses. ¿Vale? Entonces, yo no tenía ni idea de Wi-Fi. Yo no estudié Wi-Fi. Y, sin embargo, tocábamos. Yo, por ejemplo, en mi curso de ASI, administración de sistemas, yo no toco teléfono IP. La tecnología IP la he ido tocando ahora porque la propia vida laboral me la ha ido demandando. ¿Vale? Pues, ahora somos expertos en teléfono IP. La tecnología, la teléfono IP, uno de los problemas que tiene es la seguridad. ¿Vale? Es decir, si a ti te hacen un ataque y te entras en un servidor, mira, te sacas datos. Pero si te entras en una centralista IP, te hacen llamadas. La llamada hace en directo. ¿Vale? Es decir, te cuenta directo. Es decir, si tocamos la tecnología IP tenemos que tocar la seguridad. O sea, en el mismo informática está todo ubicado. Pero todos, todos, todos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo lo que tenéis que intentar es saber un poquito de todo. Y la propia vida laboral te va a ir hacia donde tienes que ir. Pero, sobre todo, buscar una rentabilidad. Aparte, eso te permite no encasillar ya en un puesto de trabajo. Y que si esa empresa o ese sector, por un momento determinado, está pasando valor a la baja. ¿Vale? Pues tú puedes decir, yo me lo digo. Yo tampoco tengo una habitación sin tema. Pero también como he tocado el tema de seguridad. Pues oye, hay otra rama que yo también tengo que decir en este campo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, que no es como un arquitecto o una... Es que se hace esto y es que tú solo se levantas manillas. Y se abre ese edificio. Entonces, tu campo es tan grande que no te puedes decir. Siempre habrás algo que te llame más la atención. De hecho, nosotros, como en el tema de sistemas, te decimos que vaya a software libre. ¿Por qué? Por todas razones. Una, porque la empresa yo te llame de un día por lo que costa. Y dos, porque son sistemas más robustos y que te generan menos problemas que otros sistemas. ¿Vale? No quiere decir que no vaya mal. Pero, son sistemas. Entonces, la gente tiene que generar esos sistemas. O sea, destrucción de yo que vaya a software libre y yo soy certificado de que no soy, yo tengo un punto de que no soy. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por algo no será? ¿Eh? Pero, pero... Lo que no tiene problema es que cuando está montado en una máquina de líneos, en su desktop, no hay problema. Esa es el tema de seguridad. ¿Puedo usar el otro punto? Lo que sea verdad es que estaba hablando bastante, de que los dispositivos tienen software libre, ¿no? El problema de software libre es que se requiere muchísimo tiempo más que, por ejemplo, contar con software libre. Si, si te he dado cuenta, al final, yo te he dicho, buscando la rentabilidad. Entonces yo le sigo, porque es que te tiran muchísimas horas para los que vuelven para el trabajo. Para eso es especial. Para pagar un poco nada o, me recomiendo, pagar que el cliente pague por una licencia, o sea... Pero, imagínate, ahora son la hora del trabajo. No, no, porque el cliente quiere el servicio, o sea, el cliente quiere el servicio. O sea, el cliente quiere el servicio, o sea, el cliente quiere el servicio, Y si encima se puede ahorrar, a él le digo al igual, te digo, porque te voy a dar tanto, el cliente dice yo quiero esto, y a este te pones con el XP. O con este, te pones con el XP. o si les quiere lo mejor posible para que el cliente se despegó en el tiempo posible. Yo te voy a escalar un poco como yo lo entiendo, ¿vale? O sea, hay que ser un poco consecuente con el tipo de empresa a la que va. Si tú te vas a un núcleo de una empresa de 5, 6, 7 personas que no va a crecer, que realmente necesitas seguridad, a lo mejor no estés en el club, que es lo que ahora ya vamos ofreciendo y demás, porque le quita de tener su sistema, su aire acondicionado, su energía de su sitio, sino que no lo tiene en nuestro teléfono, en nuestro teléfono, tú dices, bueno, a lo mejor necesita de más de directory porque necesita validaciones de certificados por una tienda, yo que sé, como aquella historia que le permita que pueda gestionar una empresa o lo que sea. Entonces, tú montas Windows 2008 Foundation, por ejemplo, que es una licencia aquí sensuario, me parece, creo recordar y pagué en 140 euros. Y montar ahí en el DSTP un Active Directo y un DNS, y un 4, un servidor de archivos y una impresión, hombre, si lo habéis hecho en las prácticas, no se tarda nada mucho. Y es que el servidor está costado 50 euros, o sea, el servidor está costado 50 euros. Y se hace muy práctico, muy cómodo. Ahora si te da un entorno mucho más grande, que realmente necesito una licencia, para tener varias máquinas virtuales y demás, bueno, pues esto lo que me interesa es montarlo en Linux, porque voy a montar su DSTP en una máquina, voy a montar de verdad en otra, y hay que hacer también un poco consecuente, no ponerlo como una parafita, o sea, la regla no es, hasta 15 con esto, hasta 30 con no se que hay, hasta 60, y a partir de 60 ya lo vamos a poner, pues cada uno copa las condiciones del cliente, solamente lo copa las experiencias, más bien lo hay que te equivoca, te equivoca hay mucho, o sea, pero que al final para también, que es lo que debes montar, porque cada superficie hay cliente, ha habido dos puntos, por eso hay que saber de todo, a ver, la especialidad, que como ya ha dicho Fernando, era la de clientes, de todas las empresas de quien, es un usuario, eso lo tenemos claro, entonces, nosotros nos especializamos, en lo que es, la pequeña y media necesidad, hay una empresa de 2.500 usuarios, pero también nosotros, es una ventaja para pequeñas empresas, que nos motivan, cuando nos llaman, no es el recorrido de cliente, 14,18, que es el recorrido que es, Juanito de los Palos de, y yo voy a ver, que estoy atendiendo, a mi, tanto, que es una maquilladora, entonces, eso es un lado para el cliente, vamos a conocer, para el jugador, Rafa, mira, Juanito, voy a poner, si, a ver, después, respondí en parte, pero lo que, también, por ejemplo, yo, espero que termine esta, y ya, si Rafa quiere, aprobado, se nos va a hacer, que haces, que haces, pero, por ejemplo, hago mi práctica, pero, ahora, que curso, por ejemplo, no sé, que curso, que certificación, que, pues, mira, hay que, ahora mismo, esto está muy bien, ahora, yo te he comentado, que ahora mismo, una, 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 aplicación en el móvil, eh, ah, entre siempre y más, por eso, mira, por ejemplo, eh, yo si te digo una cosa, eh, conocéis, la marca Cisco, si, claro, que me ha dicho, bueno, ¿cómo? SSN, exactamente, eh, eh, por ejemplo, Cisco, vale, tiene una certificación de documentación, eh, eh, en el mercado de las empresas y demás, las empresas que se dedican a la comunicación, solo tienen gente que tenga certificados físicos, es decir, que si mira el currículum, el primer certificado que te voy a poner, es el de CNA de físico, vale, si tienes el de CNA de físico, puedes optar a trabajos, que no, que no puedes usar si no lo tienes, vale, aparte del CNA, hay otro certificado superior, vale, también digo que es muy complicado sacarse, por eso la gente, quiere gente que tenga CNA, eh, nosotros, yo por ejemplo, ya te digo, soy profesor de certificación de Microsoft, hay empresas, eh, se indica acá el tema de Microsoft, hay muchísimas empresas, porque es lo que más demanda tienen, también, y quiere gente que tiene que certificar, lo que tenéis que intentar sacar, aparte de lo que es, la, lo que son los estudios, eh, de junta y demás, vale, los estudios generalistas, por así decirlo, tenéis que buscar, especializar, sacar certificaciones de, de empresas, de acuerdo, hacéis cursos, hacéis cursos de CPE, sobre todo formados, vale, no, no dejan nunca de buscar trabajo, pero, no decir que he terminado así, ya soy administrador del sistema, igual como, 20.000 personas más en Córdoba, vale, y, yo estoy diciendo, algo que hizo más, hasta que alguien veía, eso es lo que no podía hacer, luego, que, que, que,